Muy bien, Alexander. Hagamos una actualización sobre lo que está sucediendo en Ucrania. Las cosas se ven muy mal para Zelensky. Parece que el occidente colectivo, o partes del occidente colectivo, finalmente se han dado cuenta de que Ucrania ha perdido. Les gustaría que Zelensky aceptara algún tipo de negociaciones, comenzara algún tipo de negociaciones, que tengan en cuenta la pérdida territorial. Aunque no lo están diciendo exactamente de la manera en que lo estoy diciendo, es obvio que eso es lo que están insinuando. Eso es lo que sugieren estos artículos y estas declaraciones de varios funcionarios y líderes, lo cual va a ser difícil, si no imposible, para Zelensky. Entonces, ¿dónde estamos en el Proyecto Ucrania? Hablamos sobre la caída de Ugladar. Toretsk también va a caer en cualquier momento. Eso va a ser otro gran golpe para la administración de Zelensky. Después de Toretsk, Spokrovsk, y sigue y sigue. Esto realmente me recuerda, Alexander, a la situación con Olaf Scholz queriendo contactar a Putin. El Kremlin dice que no hay tal llamada telefónica programada, pero los medios alemanes dicen que Olaf Scholz está tratando de ponerse en contacto con Putin. Me recuerda a Merkel tratando de ponerse en contacto con Putin. De hecho, logrando ponerse en contacto con Putin y convenciéndolo de seguir adelante y acordar lo que se convertiría en Minsk 1 y Minsk 2. Pero eso era Merkel. Diferente tiempo. Diferente líder. Diferente situación. Scholz definitivamente no es Merkel. Y la situación definitivamente ha empeorado entre Rusia y el occidente colectivo. Entonces, de todos modos, ¿cuáles son tus pensamientos sobre lo que está sucediendo en Ucrania? Creo que lo resumiste exactamente bien. Ahora, tuvimos un artículo hace un par de días en el Financial Times que decía que en la Asamblea General en Nueva York, toda la discusión entre los diplomáticos europeos, en realidad no mencionaron a los diplomáticos estadounidenses, países, pero estoy bastante seguro de que están involucrados también, o al menos algunos de ellos lo están, es sobre aceptar que tiene que haber concesiones territoriales a los rusos para al menos detener los combates. Y la razón de esto es porque ahora todos entienden. Creo que cuando digo todos, realmente me refiero a todos. Todavía puede haber algunas personas engañadas en Londres y Washington, ya sabes, en los gobiernos británico y estadounidense, pero prácticamente todos los demás entienden que la guerra en Ucrania está perdida. Cuando The Economist escribe un artículo diciendo que Ucrania y Occidente están perdiendo la guerra, y eso es The Economist, que es, ya sabes, el centro del pensamiento neoconservador, bueno, entonces definitivamente puedes decir que entienden que la guerra está perdida. Todos entienden que la guerra está perdida. Así que lo que están tratando de hacer es salvar algo del naufragio. Están tratando de que los ucranianos acepten algún tipo de concesiones territoriales a los rusos a cambio de un alto el fuego. Están tratando de atraer a los rusos algún tipo de proceso de negociación. Y creo que si juntas las piezas con lo que Schultz está tratando de hacer, está intentando convencer a Putin de que acepte enviar una delegación rusa a una nueva conferencia de paz que los ucranianos y las potencias occidentales están tratando de organizar en algún lugar. Nadie parece saber exactamente dónde. Los suizos han dicho que no quieren tener nada que ver con eso. De todos modos, eso es lo que quieren hacer. El problema que tienen es que, del lado de Zelensky, él no quiere un fin a la guerra. No puede permitirse hacer concesiones. Hemos discutido en programa tras programa su propio pensamiento. Es mucho mejor para él que la guerra continúe que enfrentarse a una situación en la que los combates se detienen y tiene que convocar elecciones, explicar todas sus decisiones y quizás enfrentar la ira de los nacionalistas radicales. Ese artículo del Financial Times, por cierto, por primera vez, admitió su existencia y dijo que están bien armados, muy enojados y muy radicales. Quiero decir, hasta ahora hemos tenido esta pretensión de que no existen. Pero ahora el Financial Times admite que sí existen y que son una fuerza política significativa. De todos modos, aparecen mágicamente, exactamente, de la nada. De repente nos informan sobre ellos, que podrían ser un problema al intentar congelar el conflicto y todo eso. Así que Zelensky no quiere enfrentarse a estas personas. Tiene razones personales para no querer que la guerra termine. Y además, probablemente esté pensando no en un plan de salida para Ucrania, como hemos discutido muchas veces, sino en un plan de salida para él mismo y Ucrania. Escapar a Occidente, formar un gobierno en el exilio allí y mantener la financiación es una opción mucho más atractiva para él que llegar a una solución negociada de la guerra, donde podría encontrarse con todo tipo de problemas. Así que ese es un conjunto de problemas que tienen, pero tienen un conjunto de problemas mucho más grande. Y esto vuelve a los rusos diciendo, bueno, no hemos programado una llamada con Schultz. ¿Por qué los rusos, que ahora están ganando la guerra de manera concluyente, como todos pueden ver, y que muestran todas las señales de que van a ganar la guerra independientemente de lo que haga Occidente, aceptarían el tipo de propuestas que Occidente está planteando ahora? Conferencias de paz, discusiones, todas esas cosas que Occidente parece estar dispuesto a considerar en este momento, implican algún tipo de congelación del conflicto en las líneas de batalla existentes, con la continua conversación de que, debido a que la lucha ha cesado, se pueden tomar medidas para integrar el resto de Ucrania en la OTAN. Los rusos nunca van a aceptar algo así. Desde su perspectiva, seguir luchando y ganar tiene mucho más sentido. Y ganar es lo que están haciendo. La resistencia ucraniana se está debilitando. Vuledar. Los ucranianos admitieron ayer que Vuledar ha caído en manos de los rusos. Ahora estamos recibiendo informes de que Toretsk, como bien dijiste, está a punto de caer. Se está desarrollando una crisis en las líneas del Frente Norte cerca de un lugar llamado Siversk, que es otra ciudad fortificada que tienen los ucranianos. Hay informes de que los rusos afirman que los ucranianos sufrieron 70,000 bajas en septiembre. Pérdidas insoportables, pérdidas insostenibles, si es cierto. Y los avances rusos continúan acelerándose. Entonces, dado que esta es la situación que se le presenta a Putin todos los días, ¿por qué querría detenerse ahora? ¿Por qué aceptaría un congelamiento del conflicto cuando ya lo ha rechazado muchas veces antes, incluso cuando estaba en una posición mucho más débil? Por un lado, está claro que Ucrania está siendo abandonada. Las potencias occidentales están empezando a retirarse. Probablemente Biden todavía sigue comprometido con el proyecto, al igual que Starmer. Pero los alemanes están rindiéndose. Los otros europeos, la mayoría de ellos, tal vez no los estados bálticos, tal vez no Úrsula, tal vez no la Comisión Europea, tal vez no la Secretaría de la OTAN, pero los alemanes, los italianos, los franceses, en última instancia, todos se están rindiendo. El Pentágono se está rindiendo. Todos se están rindiendo. Pero aún no pueden dar ese salto imaginativo para aceptar que si la guerra va a terminar en términos, los términos tienen que ser rusos. Incluso Polonia parece estar rindiéndose. Opinas? Absolutamente. Las declaraciones que salen de Polonia, especialmente de personas como el ministro de Defensa, son básicamente, estamos cansados de ustedes. Quiero decir, esa es la sensación que estoy recibiendo de Polonia. Estamos cansados de todo esto. No funcionó. Exactamente. Y eso es Polonia, que ha sido el principal apoyo y vecino de Ucrania. Exactamente. Y Polonia, que ha hecho el mayor compromiso y ha enviado la mayor cantidad de ayuda y el mayor número de voluntarios. Muchos hombres polacos lucharon allí en Ucrania, con muchas bajas y todo eso. Y finalmente, es muy interesante, por cierto, porque el gobierno polaco anterior, el que estaba liderado por ley y justicia, en esta época, el año pasado, estaba llegando a la misma conclusión de que Ucrania era, como recuerdo que decían en ese momento, un hombre que se ahoga y quería arrastrar a todos. Luego, el nuevo gobierno, el liderado por Donald Tusk, llegó y iba a renovar el compromiso con Ucrania. Iba a ser leal al proyecto atlanticista de la OTAN en Ucrania. Les ha llevado alrededor de un año. La situación ha empeorado mucho más de lo que estaba hace un año, y han llegado a la misma conclusión que el gobierno polaco anterior. Creo que Ucrania se ha quedado sin amigos en Polonia. Sí. Diría que Zelensky se ha quedado sin amigos en la mayoría de las partes del mundo. La gente ya no está entusiasmada con Zelensky. Y hay artículos que hablan sobre cómo la gente ya no siente fascinación por Zelensky, como lo hacía al principio del conflicto, el próximo Churchill. Pero también hay una narrativa que se está formando, que se ha formado para justificar la pérdida. Y creo que ese es probablemente el mayor indicador para mí de que el proyecto Ucrania está a punto de ser abandonado, en que los medios del occidente colectivo y gran parte del liderazgo del occidente colectivo, pasado y presente, básicamente están justificando la derrota ante Rusia, diciendo que no se dio luz verde para los misiles de largo alcance. El occidente colectivo, el liderazgo del occidente colectivo, Biden, por ejemplo, no fue lo suficientemente valiente, no fue lo suficientemente fuerte, ni lo suficientemente decisivo, para permitir que Ucrania golpeara a Rusia con fuerza. Si solo se hubiera permitido a Ucrania golpear a Rusia con fuerza, no habría llevado a la victoria de Ucrania, pero habría puesto la presión necesaria sobre Putin. Habría causado suficiente sufrimiento al pueblo ruso para que Rusia se viera obligada a sentarse a la mesa de negociaciones y se hubiera llegado a un acuerdo. Esa es la excusa que van a usar. La gente no debería dejarse engañar por esto. Es construcción de narrativa. Es formación de narrativa. Es una forma de consuelo. Llámalo como quieras. Pero esto es lo que van a usar para justificar la derrota. Podríamos haber llevado a Rusia a la mesa de negociaciones. Podríamos haber salido de este conflicto con algún tipo de estancamiento, algún tipo de victoria o algún tipo de compromiso. Si solo se hubieran tomado ciertas decisiones para permitir que Kiev golpeara el territorio ruso previo a 2014 y lo golpeara con fuerza, entonces podríamos haber salido de esto con algo. Pero esa decisión no se tomó. Y aquí estamos. Eso es exactamente correcto. Eso es exactamente lo que es. Y está por todas partes. Quiero decir, hubo un artículo en The Atlantic, por ejemplo, que habla sobre el abandono de Ucrania. No es porque la guerra fuera imposible de ganar desde el principio. No es porque la gente subestimara a los rusos que el ejército ruso era mucho más poderoso de lo que la gente pensaba. Que los recursos industriales rusos eran mucho mayores. Que los recursos tecnológicos de Rusia eran mucho mayores. No. Todo es porque Biden es esta persona indecisa que no autoriza el envío de armas a Ucrania en cantidades suficientes y de manera oportuna para cambiar el rumbo de la batalla. Y que también se niega a permitir ataques profundos en Rusia. No importa que sea el Pentágono el que realmente está haciendo estas objeciones. Y no importa que los arsenales de armas en todo Occidente, incluidos los Estados Unidos, se estén agotando. No nos preocupamos por esas cosas. Ni siquiera abordamos realmente esas cosas. Bueno, lo más cercano a abordar eso es este artículo en The Atlantic, que dice que, en realidad, incluso si hay problemas con los arsenales, lo que deberíamos haber hecho entonces es agotarlos por completo. Deberíamos haberle dado a Zelensky literalmente todo lo que quería, incluso si eso nos dejaba sin nada. Porque si ganábamos la batalla, entonces, bueno, podríamos no tener nada nosotros mismos, pero no necesitaríamos nada porque estos terribles rusos habrían sido derrotados. Un argumento extraño de hacer. Y noté que las personas que lo estaban haciendo eran ambos oficiales de la Marina de Wownies, ex-oficiales de la Marina, lo cual no puedo creer que realmente piensen algo así. Estoy seguro de que entienden perfectamente bien que ese tipo de pensamiento es ilógico. Es una construcción narrativa completa. No había cantidad de armas que pudiera haber cambiado la guerra. Estados Unidos ha entregado una gran cantidad de piezas de artillería, prácticamente todo su arsenal de proyectiles de artillería, lanzadores HIMARS en enorme abundancia, muchos, muchos más vehículos blindados de los que aparentemente el Pentágono estaba alguna vez contento. Y misiles de defensa aérea, nuevamente, ha agotado sus reservas a niveles críticos, por lo que ahora están preocupados por si habrá suficientes para ayudar a los israelíes a contrarrestar los ataques iraníes. Bueno, esa es la realidad. Pero por supuesto, si eres un neoconservador, nunca admites que cometiste un error, que calculaste mal, que Rusia era más fuerte, más organizada y más firme de lo que afirmabas. Lo que dices en su lugar es que habríamos prevalecido. La única razón por la que no prevalecimos es porque hubo debilidad de nuestro lado. La gente fue pusilánime e indecisa, y que la próxima vez que nos encontremos en la misma situación, ya sea contra los iraníes o los chinos, no debemos cometer el mismo error de nuevo. Esta vez debemos ir con todo, y de esa manera lograremos la victoria. Así que ya se están preparando psicológicamente para la próxima guerra, porque de eso se trata esta narrativa. Si tan solo hubieran dado javelins, si tan solo hubieran dado leopards, si tan solo hubieran dado Abrams y F-16, lo dieron todo. Sí, lo dieron todo. Dieron todas las armas maravillosas que tenían, y más. Y además, pusieron todo el dinero que dieron a Ucrania encima de todas las armas maravillosas. 200 mil millones, 300 mil millones, 500 mil millones. Nadie sabe siquiera, porque no ha habido una auditoría adecuada. Nadie sabe siquiera cuántos cientos y cientos de miles de millones se han ido. Lo dieron todo. Occidente dio todo lo que tenía para derrotar a Rusia. 16 mil sanciones y perdieron. Esa es simplemente la pura verdad de la situación. Y así llego a mi pregunta final para ti. ¿Cuál es la principal preocupación ahora de los líderes del occidente colectivo? ¿Cuál es la principal preocupación de los neoconservadores mientras intentan encontrar una manera de abandonar el Proyecto Ucrania? Mi pensamiento es que su preocupación en este momento es su poder. ¿Cómo no ser culpados por esto? Quiero decir, ¿cómo lo hacen? Hablamos mucho sobre Zelensky encontrando una manera de salir del Proyecto Ucrania. ¿Cómo hacen todos estos, las Úrsulas, las Analenas, todas estas personas, para salir del Proyecto Ucrania? Dijiste exactamente lo correcto. Su principal prioridad ahora, lo que todos están preocupados una vez que se den cuenta de que todas estas ideas de congelación no van a suceder, será culpar a otra persona, desviar la responsabilidad de ellos y pasarla a alguien más. Y ya podemos ver quién va a ser. Todos estos artículos están culpando a una persona, Joe Biden. Él no le dio a Ucrania todas las armas que quería. No le dio permiso para lanzar ataques profundos en Rusia. No les dio 5,000 tanques, 20,000 vehículos blindados y 5 millones de proyectiles, aunque estos no existen. No impuso sanciones aún más poderosas contra los rusos. No hay explicación de cuáles serían esas sanciones adicionales. No hizo ninguna de estas cosas. Así que por eso perdimos. Era un plan brillante. Habría funcionado. Todo habría estado bien. Pero desafortunadamente, teníamos a este anciano indeciso en la Casa Blanca, que no estaba preparado para tomar las decisiones que la situación requería. Y fue solo por él y las otras personas débiles a su alrededor. Ya sabes, los Sullivan, particularmente Jake Sullivan, también van un poco por él. Fue solo por esas personas que al final perdimos. Esa va a ser su prioridad. Y luego dirán, tal como dije anteriormente, todavía somos fuertes. Todavía somos poderosos. Occidente todavía tiene todas las ventajas. Lo que necesitamos hacer es recuperar esta derrota que sufrimos, comenzando otra guerra en otro lugar, para demostrarle al mundo lo fuertes que somos. Todo nuestro ciclo se va a repetir de nuevo. No, no lo llamarán una derrota. Aquí hay una pregunta más. Lo que ya están diciendo, es que Rusia ha sufrido una derrota estratégica. No explican por qué, pero ya lo están diciendo. Ya puedes ver esas palabras apareciendo en varios artículos. Supuestamente, presumiblemente, es porque sus relaciones con Italia, Francia y Alemania se han roto. Por supuesto, la derrota estratégica, la verdadera derrota estratégica, la han sufrido esos países, no Rusia. Pero de todos modos, eso es lo que también van a decir. Así que Rusia sufrió la derrota estratégica. No perdimos, pero podríamos haber ganado. Podríamos haber ganado incluso más grande y mejor. Excepto, por supuesto, como dije, fue la debilidad específicamente en la Casa Blanca, lo que nos derrumbó. Sí. Bueno, por supuesto, Rusia perdió. Rusia perdió. Rusia perdió. Su economía está en ruinas, están aislados. Y Putin sufre de cuatro condiciones médicas diferentes. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Entonces, ¿qué pasa si Biden dice, sabes qué? Y de hecho, hay informes que hablan de esto. ¿Qué pasa si Biden dice, sabes qué? Está bien, misiles de largo alcance, atáquenlos en la Rusia anterior a 2014. Así que la excusa final que tienen se ha ido. Él dice, está bien, la excusa final para un plan de victoria total se ha ido. Y Biden dice, está bien, adelante. Entonces, ¿qué? ¿Qué hacen? Bueno, porque no va a cambiar la trayectoria de la guerra. No, no. Una de las razones por las que el Pentágono está diciendo que no. Hay una razón por la que el Pentágono está plantando cara y diciendo que los riesgos son demasiado grandes. Los rusos casi con certeza tomarían represalias en algún lugar de alguna manera. Y no queremos hacer esto porque no va a cambiar la trayectoria de la guerra. Ellos inventarán otra cosa. Dicen que Biden debería haber dado a Ucrania, los F-35. Ya sabes, estos aviones de combate furtivos. Dicen que debería haber puesto tropas sobre el terreno. Dicen que debería haber declarado una zona de exclusión aérea y derribado a la fuerza aérea rusa. Siempre inventarán algo. Lo único que a estas personas no les falta es imaginación. Así que siempre encontrarán alguna explicación y alguna razón para su derrota. Porque eso es en realidad lo que es. En lugar de enfrentar la realidad de que lo entendieron todo mal. Muy bien. Terminaremos el video aquí. TheDuran.locals.com. Estamos en Rumble, Odyssey, BitChute, Telegram, Rockfin y TwitterX. Y vayan a la tienda de Duran. Compren algo de merchandising, como lo que estamos usando en este video hoy. El enlace para la tienda está en la caja de descripción abajo. Cuídense. Si valoras estas traducciones, por favor considera apoyarnos en Patreon. El enlace está en la descripción. Muchas gracias.